Hey, muy buenas a todos chicos, soy Exidax y estamos una vez más en esta modalidad tan chula que se llama Pizza Splef Pizza... Splef, sí Y bueno, estamos, esta es la segunda vez que lo subo, así que vamos a ver que tal Para quien no haya conocido esta modalidad aún, consta de tirar a la gente abajo, como este de aquí Bueno, se ha caído Y cada uno tiene tres vidas, y diréis, ¿por qué no ves nada ahora, Exidax? Y bueno, pues es porque, ahí siempre hay un tonto, que pica la obsidiana, ¿vale? La obsidiana, la obsidiana me está por aquí, a ver, un segundo A ver, espérate, que ahora no, aquí Si picas esto de la obsidiana, los ciegas a todos, es decir, que ven todos la pantalla en negro Y es una... en serio, o sea, no mola nada jugar así Porque es que... es un rollo, juegas para... no te lo pasas bien, ¿no? ¿Qué haces, por favor? ¿Qué haces? Mirad, ¿queréis ver cómo se mata ese tío? Yo os lo enseño, tranquilos ¡Ah! Y se va ¡Ah! Mirad cómo se va rápido, porque sabe que la va para el mar Lo tiramos... vale, no ¡Epa! ¿Viste la? Vale Ahora volvamos a ir rápido Si picas redstone, da velocidad, ¿de acuerdo? Durante un tiempo Si picas lo verde, como habéis podido ver, saltas más Pero yo no quiero picar lo verde de momento A ver, un segundo Vale, si picas... la madera, te dan pociones de lentitud Si no recuerdo mal No, te dan creepers, ¿de acuerdo? ¡Epa! Aquí ¡Bum! Bueno, ahora acaban de tirar a mis creepers, son trolls A ver, espérate Ese sí lo tiro ¡Hop! 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 ¡Qué peta, qué peta! Ahí, ahí lo dejas ¡Hostias! Que me mata a mí ¡Epa! 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 Esto qué es Vale, espérate No, no Oye, tú ¿Qué haces? Que tengo un poquito De rapidez Y luego si le das así Clic izquierdo A la gente Los tiras O sea, los empujas muchísimo No sé quién está dándole a la psiliana Pero me está molestando muchísimo Y no... no mola, tío Darle a la psiliana O sea, no se juega a gusto así, tío En serio Es un rollazo, tío Mira, ese de ahí era para palmar Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Uh! Uy, chaval Vamos a ver ¡Dale, dale, dale! Este cae, eh Este va a caer En algún momento Porque también... ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí ¡Eh! ¿Que te caes? Vale, no se cae Uy, digo Me caigo en el agujero Y la lío, tío A ver Pijamos esto por aquí Vale, por aquí Vamos a seguir por aquí, chicos A ver qué nos encontramos Bueno, está este chico aquí Que lo podemos tirar fácilmente Vale, no Quieto, quieto Vale, no Este tío me trolea, eh Vale, no, ya está Ya está, ya está Ven aquí, bonito Ven aquí No Pues no vengas, vale Ven, ven Yo no te quiero hacer daño Bueno, eh Parece que tiene miedo Uy Me picas la obsidiana, eh Muy mal Vamos Lo he tirado Lo tiro No ¡Tío! ¿Cómo ha hecho eso, tío? O sea, me ha empujado ahí 50.000 veces Tengo esto roto Vale Me da muchísimo más Como ya os he dicho La gente que pica la obsidiana Así que la voy a picar yo Para joder Epa, pegáis Pegamos el teo Al último momento Que Uepa, vaya viaje Me han pegado Se ha librado por los pelos este A ver, lo tiro, lo tiro, lo tiro Vamos, vamos Vamos Vamos, vámonos, vámonos Vámonos Uno menos Quedamos tres Quedamos tres Venga, va Quedamos el de antes Que le debe quedar una vida Ust Ese se ha caído solo Al parecer Este tiene miedo Porque sabe que la va a palmar contra mí No tiene mucho que hacer Epa, ven aquí ¿Por qué huye? O sea, si sabes que vas a morir igual Mejor termina antes que tu sufrimiento Y no Vale Pica la obsidiana Pesado Creo que es este el pesado Que está picando todo el rato No me hagas mucho caso Pero creo que es este Así que vamos a picarle un poquito a él A ver si le gusta tanto Como Como lo hace ¿No? Ven aquí Ven aquí Y ahora ya te llevas más lento Mira como Te piques esta obsidiana, chaval Ven, ahí Que guarro eres, tío Cáete, anda No se cae No se cae Hola Aprovechao Epa No sé dónde está, eh Creo que lo hemos tirado Y por eso está ahí O se ha caído solo O sigue picando obsidiana Esa es otra Vale, por fin Mira Qué pesado que eres, tío Con la obsidiana Chaval, me has pesado Te lo juro, tío Vete un rato por ahí Mira, se ha caído por tonto Por la obsidiana Y bueno, chicos Hemos ganado Como podéis leer en el chat En la parte izquierda Inferior de la pantalla Aquí abajo Lo podéis ver Exiax ha ganado Y he ganado uno de oro Por ganar Bueno, te da un poquillo oro Pero bueno El server es premium Se llama OlimpoCraft Y bueno, espero que os haya gustado Este vídeo Lo podéis valorar con un me gusta Si os ha gustado Y comentarme en comentarios La próxima modalidad Que os gustaría que subiese Dicho esto Me despido Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima